Va a ser un opening de mazos Si, voy a ser un opening de mazos Ya como ya me gasté la mitad de lo que me dieron los de acceso cash como Recompensa porque se tardaron una semana en darme la otra mitad del cash que yo había recargado en el 2x1 Me fullee la cuenta y ya lo tengo con más días el cambio rápido, la recarga, toda esa madre Hola como están gente de youtube, estamos aquí con un nuevo para el canal Vamos a hacer un, voy a hacer un opening muy corto porque ya para gastarme lo que me sobró de cash Hace esos 5 se tardó demasiado en darme el cash, se tardó creo que casi 5 días, una semana Y lo bueno es que ya me fullee la cuenta, o sea, estudié más los días de mi fulleada Excepto el reductor de todoceso que ese es el que me costó Ese es el que todavía ahorita no me sirve pero va a ser para otro momento Vamos a abrir 20 mazos de oro y 20 mazos de diamante, a ver que suerte me da Y a ver si aracnio se nos muere otra vez por la hora de la esquí pesadilla Estoy aquí con Ranchi y pues a ver si alguien más se conecta porque como es temprano Bueno cual temprano, aquí en México es casi mediodía Casi mediodía Casi mediodía, bueno vamos a empezar con los mazos de oro A ver que nos da el merekedengue 3 poco común, un raro Ese lag tremendo, otra vez No nos dio nada bueno Ahí va el segundo Detal Reflex para el OMP Y nada más bueno, es lo único bueno Es lo único bueno 3 poco común El barril del chavo del 8 en el AWP Y nada más Si, o sea me salió el chiavero del barril ese Me voy a abrir otros 5 mazos más aquí en este servidor a ver que va Un raro Es el lag, es el lag Hitler, quítame ya tu estúpida cochinada de la Luger P08 por favor Ya la he usado Y no manches es como si tuviera una pistola de Star Wars Porque se escucha el piu 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 O sea se escucha bien bajo y los tiros ni siquiera matan a la Bueno unos 6, 7 tiros si pero no No es lo mismo Yo nada más lo sé una semana Pero Un legendario Venga ahora si, ahora si Se viene lo fresco señores Otro láser Otro láser para la Kar98 Que pe... Color rojo Mi color favorito Láser para... Láser raro para la HK Bro Tú tienes mucha fuleada en tu... En tus armas ¿verdad Ranchi? No Lo único que yo quiero es un enemigo de venganza Pero no me sale nada No me sale Pero... ¿Para qué arma? La M4 6, 8 Te entiendo hermano A mí tampoco me ha salido ese cojo La mecha sí pero el silenciador no Bueno El silenciador mecha es otra cosa Pero prefiero más la... Quiero más la venganza ¡VENGANZA! Puros llaveros y stickers en este mazo Solo me faltan dos Dos mazos Y no me ha salido una legendaria Apenas llevas una ¿no? Una legendaria de... Ya 20 mazos de oro ¡Qué asco! Dos raras en este último mazo Láser para la HK Digo para la AK-47 perdón No me tocó nada bueno Vamos con los de diamante A ver qué me puede dar Pero no me cambié de servidor Vamos a ver Dos raras Láser para la M4A1 Para la HK otra vez No me gustó Todas comunes y un poco común Dame suerte, dame suerte Dos raras Skin tormenta para el MPT-76 Skin tigre y azul morado para la WP No Todas comunes excepto una Que es poco común No me gustó Cuatro poco comunes y un común Dos skins de la PP-2000 No me decepcionó este servidor Me voy al 9 a ver qué tal Dos raras y dos poco común Lo que todo el mundo quiere Un celizador élite para la SCOUT Ese tema de la extorsión no mames wey O sea, como circuló en todo México Sí, bueno Sí No, lo bueno es que yo cuando me llegó a esas llamadas Ignoré ese número Yo lo ignoré Bueno, de todos modos Ese tipo de números Ni siquiera los conozco Así que Láser táctico rojo Para la M1 Garand Puta madre La verdad no me gustó esa arma No me gustó Ah, lol Que triste Yo lo quería Que sad Que sad No me ha salido ya legendarias Oye, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí, doctor García? ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Ya, este es el último servidor Me voy al 7 Al servidor maldito Que nunca me dio ahí Nada bueno en los pasados Openings de mazos Cuatro raras Skin MPT No me gustó Mierda Una rara y cuatro poco comunes No Otra vez el skin tormenta Tres poco comunes Caja rojo Tengo caja azul Caja verde Ahora caja rojo De la bora Y ahorita me sale el skin pesadilla Mira, una legendaria En la de en medio Vamos, vamos, vamos A ver qué me puede No, no, no ¿Qué salió? Láser mecha púrpura Para la Cheytax Yo la quería en rojo Y el último mazo Un raro No, no me salió nada bueno Uno de Real Voy a dar Voy a dar El mecha llavero De la FNFAL Y voy a dar ¿Qué puedo dar? ¿Qué puedo dar? Y voy a dar Y voy a dar El mecha reflex De la G36 Ya que tengo Ahí ya buena Que Dios me bendiga A ver qué me dio El legendario Me arrepiento Skin mecha Pero para la TAR21 Otra vez ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué asco me das? La voy a dar La voy a dar Sí, mejor Voy a dar también La skin real De la MPT-76 Porque esa muchas veces Me ha estado saliendo Oye Así como que dije No, pues si me vuelve a pasar Pues a ver Que me salga por ahí Voy a dar El reflex real De la FNFAL La FNFAL Nunca le uso mucho Así que Yo tampoco La Hamel XL8 De la DRAGONO Que es un cáncer Ver eso En esa arma Sí ¿Qué voy a dar? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y voy a dar Mmm Doctor Doctor Me ando pensando muy bien Y voy a dar Enlace Mecha púrpura De la UTS-15 A ver ¿Qué me da? Nada bueno Es lo que presiento El skin dragón Del AR-15 El skin dragón Por fin A ver A ver Voy a poner pausa La grabación Voy a Vale, vale Aquí está Aquí está Holy shit La única Legendaria Que tengo De la AR-15 La skin dragón No No Valió la pena Haber dado Esas Le voy a poner El llavero De Jigsaw Valió la pena Y voy a dar Voy a poner El rey esqueleto Aquí No Mames Por fin Lo tengo Por fin Es mía No No Venga Skin pesadilla Para la Gora 12 U